Música Hoy nuestra cita es con el street art. Después de la apertura te veo para que descubramos como el arte urbano deja las calles. Acompáñame. Música Estamos con Joab Lipin. Muchas gracias por recibirnos hoy. Y hace unos días fue la presentación de tu libro de la Galería de Nueva York. Así que nos gustaría empezar con lo que intentaste capturar en ese libro. Y cómo la arte urbana que normalmente vive en las calles, vive en las calles para este momento. Primero, es un documento personal de mis aventuras en Nueva York. Es un documento personal de mis aventuras en Nueva York. Es un documento personal de mis aventuras. Mejor de los artistas. Y después de comenzar a tomar mi cámara. Y también me acudió Instagram. Y me acudió muy buen feedback de todos los artistas. Y los fans. Y me empezó a tener divertido con mi fotografía. Y muy rápida, decidí que quería hacer un libro. Y luego empecé a contactar a los artistas, que eran muy cooperativos y interesados. Y he trabajado con ellos durante todo el proceso en entrevistas y fotos de su trabajo. Y la razón por la que hacen street art es muy diferente. Una razón es una razón muy personal. OCMC, por ejemplo, hace street art como forma de recordar diferentes personas, importantes personas en su vida y en la gente que conoce. Otras personas hacen street art porque vienen de la cultura de hip hop y de los 80s y 70s. El movimiento que estaba aquí en Nueva York City. Otros fueron afuera y influenciados por muy importante libros de arte como Subway Art, por Marta Cooper. Entonces, hay muchas, muchas razones. ¿Qué has visto durante estos dos años que has estado trabajando en el libro? Como nuevos técnicos que llamen tu atención, nuevos trendos. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Hay muchas, muchas técnicas. Todas las técnicas que se ve en un estudio de arte de arte, hay en la calle. Hay trabajo con esculturas, 3D instalaciones, artistas clássico-trained, artista, 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 ilustración, collage, freehand, spraypaint, diferentes tipos de spraypaint. Así que es realmente todos los stickers, diferentes stickers, y eso es todo el mundo en y de ellos. Es tan variedad. Y puedes ver este bonito mural aquí. Este es por un grupo, un grupo de increíble artistas que colaboran juntos. Algunos de ellos están en el libro. Están llamados Numerica. Entonces, hay muchas iniciativas, ese es mi punto. Grupos de artistas, individuos artistas, diferentes medios. Yo creo que, a veces, graffiti, y a veces, un poco más sobre la street art, pero especialmente graffiti, hay un muy negativo estereotipo con mucha gente. Vandalismo, ilegalismo. Ya, 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 y, ya, Es una enorme arteforma. Exacto. A whole world. La gente no está aceptando, como dije, es una combinación. Sonras. 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 Es la definición de la street art, What means street art to you? To me, it means art on the street. Sorry to be so like... Like I said, that's really what I'm trying to convey. It's so diverse. I'm really weary of trying to define it. But it is any kind of art with any medium that is put on the street for everybody to enjoy and it's unrelated, necessarily, directly related to some kind of corporate profit. So it really is something, an act of generosity to the public. See you next Monday. You already subscribed to my channel? Bye-bye! Bye-bye!